que queda libre de toque de queda a partir del próximo lunes a las 5 de la mañana, el Distrito Nacional queda libre de toque de queda a partir de las 5 de la mañana, pero la venta de bebidas alcohólicas será solamente hasta las 12 de la noche, imagínense. Pero, viendo esta gráfica que me envían, está la Altagracia con el 81.6% con dos dosis, el Distrito Nacional con 77.1% de las dos dosis, le sigue la provincia de Espaillat, Moca, que todavía no llega, está en 61.0% con las dos dosis. Estoy buscando a la ciudad de Santiago, donde Santiago tiene 58.1% con la primera dosis y el 46.9% con las dos dosis, la ciudad de Santiago. Señor director, vamos a escuchar lo que dice el presidente del Senado de la República Dominicana, no coge línea de nadie, y ustedes los medios de comunicación están distorsionando muchas informaciones, especulan mucho, dice el presidente del Senado. El diputado Pacheco a visitar lo que fue una faragata de Estados Unidos, donde se hizo una recesión. En ese momento, ellos no manifestaron el interés de desreciprocar la visita que hicimos allá, de venir al Senado de la República. Esa visita se concertó, ellos nos pidieron diferentes citas, y ayer teníamos disponible, le dimos la cita el día de ayer. Entonces, coincidió con un tema que está en el Código Penal. Ya hay gente que dice que vinieron a bajar líneas, que vinieron ellos. Ni la embajada está bajando líneas, ni nosotros nunca hemos recibido líneas de nadie, porque los que nos conocen a nosotros saben que no somos gente manejable. Ni vinieron en ese espíritu, todo lo contrario, hablar de diferentes proyectos, como es el proyecto también que es importante, que está aquí de que no periman los delitos. Señores, gracias por acompañarnos a través de Luna TV Canal 53, el canal de los campeones. Mañana a esta hora estaremos con ustedes. Recuerda seguirnos de 11 a 12 del mediodía a través de la nueva 106.9. Gracias.